14B10260, estamos hablando de la Renault Sandero, modelo 2013, color negro. Esta unidad presenta daños en parte delantera y trasera. En parte delantera dañando salpicadera. Puerta delantera del lado izquierdo. Daño en soporte de base, paros. Pase delantera. Daño en cofre. Cuenta con batería. Base de batería dañada. Impacto en bastidor izquierdo, posiblemente con daño. Daño en tolvas y posiblemente daño en radiador. Buscamos partes bajas. Daño en puente, suspensión. Continuamos con el costado lateral izquierdo. Puerta trasera, con daño, ya que se recorrió por impacto. Daño en lienzo trasero, por alcance. Daño en calavera. Fascia trasera, para choque también con daño. O soporte de fascia con daño. La costada lateral derecha, aparentemente sin daños. Venes de aluminio con tres puertas de vida en llante. En Näca. Inseñor. Unc2. Unc3. 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 Traseros completos. Eso sería todo.